El líder etnocacerista Antauro Humala fue absuelto de los cargos contra la administración pública y cohecho pasivo por supuestamente haber sobornado a personal del INPE junto con él. También fueron absueltos los cinco trabajadores del INPE que habían sido acusados del mismo delito. La sala consideró en su sustentación de que no se probó que Antauro Humala haya pagado o haya ofrecido algún beneficio por tener privilegios durante su reclusión en el penal de Piedras Bordas. Se indicó que Antauro Humala era un preso de régimen ordinario, si bien estaba en un centro penitenciario de régimen especial cerrado. Se indicaron además que, aunque sí se demostró que Antauro Humala tenía en su posición un celular, no se demostró que este fuera un derecho exclusivo de él. Sino que probablemente más bien sería un indicio de actos de corrupción y que no sería el único preso que tenía acceso a un aparato móvil o a un celular. También se señaló que, como era un preso en un régimen ordinario, la visita de Nora Drus no se abría por un proceso en un día no permitido. Bueno, respecto a la acusación de que ya fue... Y que toda la nacionalidad por haber ingresado en su pasaporte y buco del DNI tampoco habría ocurrido en ninguna falta contra la ley. Y entonces, en resumen, fue absuelto Antauro Humala de los cargos por presuntos asegurados a personal del INPE. Nicolás. Muchas gracias.